Grabando Estamos grabando Estamos grabando Es que tú me vuelves loca Y ni locura pareciera que te gusta Es que en ti lo encuentro todo ¿Y qué si nos casamos en las velas? Y tenemos nuestra luna de miel Entre Miami y La Habana Que el Caribe a ti te queda muy bien Yo sé que apenas te conozco Y ya te sueño pegadito a mi piel Ta-ta-ta-ta-ra-ta-ta-ta-ta-ra-ra Ta-ta-ta Sé que puedo ilusionarme Y hasta a veces olvidarme De que esto no es real Pero quiero confesarte De que me muero por buscarte Y que vamos a soñar Es que tú me vuelves loca Y mi locura pareciera que te gusta Es que en ti lo encuentro todo Y que si nos casamos en las velas Y tenemos nuestra luna de miel Entre Miami y La Habana Que el Caribe a ti te queda muy bien Yo sé que apenas te conozco Y ya te sueño pegadito a mi piel Y que si nos casamos en las velas Y tenemos nuestra luna de miel Entre Miami y La Habana Que el Caribe a ti te queda muy bien Yo sé que apenas te conozco Y ya te sueño pegadito a mi piel ¡Un corte maravilloso! ¡El Naranjo! ¡El Naranjo! ¡Gracias! ¡Gracias!